Maldito, no me acoí. Eh... Que me ha movido. ¿Eh? Que sí que me ha movido cuando me has empujado. Ya, amigo, cuando he empujado lo otro, eso sí que te empuja. Pero, ¿cómo sabes que soy esto? No lo sé, yo no estoy ahí. ¿Y es F3? Te estoy dando, eh. ¡Ay, otra! Se han chocado. ¡No, Luki! ¡Me cago en tu muelas, tío! Hey, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otro Gameplay. Esta vez este Garry's Mod. Del modo Prep Hand. Convirtete en una cosa y escóndete. Nos vamos a jugar con un amiguito y bueno, vamos para adentro. Venga, va. Eh, eh, eh. ¿En serio? ¿En serio? No podemos ser todo lo mismo, eh. Tío, si cuela, cuela. Si no me la pela. Cojones tú, qué cantazo pego, ¿no? Yo arreglando aquí. El, el, el lugar. Creo que va al dólar. No estoy seguro. Qué cabrón. Me queda bugueado en la COI. Ojo, ojo al gato. Estoy viendo ahora mismo el ver. Eh, así de reojo. O, engañando a un chaval. Y, eh. Tiene una historia. ¿Vale? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Era una silla, ¿no? Fuerte. Qué puto crack. La música se ha quedado aquí. La música se ha quedado aquí, eh. Sí, se ha quedado ahí. No, es que son tropeces justas. ¿Qué me parece? Se ha quedado buguea la música de la COI, tío. ¿Sí? No, eh. No, eh. No, no, no. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Que no, que no. Es que la ha utilizado el tío. Que no, que no, que no. Que ya te digo que no. Que no está todo el rato. Que no puedes... Calla, 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 calla. ¿Dónde está, tío? Esos son Goku, ¿no? Sí, está en el ascensor. ¿En el ascensor? No se puede. ¿En el ascensor? No, está dentro. ¿Ascensor? ¿Qué dices, loco? Vámonos aquí. Te ha escondido detrás, ¿sabes? Según. Bien, Kok se quedó ahí, me has pillado. Claro, tío. Mira, está aquí. Hala, ¿no lo ha matado? ¿En serio? No. o sea le metió le metió un granado encima en la coita que ha pillado tú tu canción esto no sé si sabe que es ordenador pantalla no ordenador y no tiene pantalla que se pensaba que es un cibre joder y no y tampoco vale ser pantalla sin ordenador vale o sea no te cambia ahora estoy viendo pasar uno por ahí hola lo que lo han quitado no no se mueva eso como hemos descarado nos permitís que nos demos a la f3 madre mía que hace tiempo es que el otro va volando con los otros por ahí tan descarado eh muy descarado nos damos a la f3 vale con vuestro permiso si vemos que pasáis muchas veces le damos joder por cómo el último no no jajaja 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 abrió el pelo eh no le decimos descarado jajaja me cago en marco y si por aquí no han pasado mira este eres tú o si es que no me podía mover por decir ya te libero yo ala 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 encima que te lo hago por tu vía joder la otra cosa cuanta amor veo aquí eh no se veo muy bien ordenado te lo hago todo es que tu pedaz me has echado a balazos tío son res amor escúchame ¿este? muy ordenado veo todo eh no se que no me gusta no me esta gustando nada joder puto al guiri se esconde bien no en la zona que yo cuando digo eso es que es el que mas cerca estas simplemente joder puto te lo juro aquí maldito no me acoy eh que me has movido eh? que si que me has movido cuando me has empujado ya amigo cuando he empujado lo otro eso si que te empuja pero como sabes que sois esto? no se yo no estoy ahi ahora te pizza y es f3 こ elles estoy dando eh others se ha tocado ¡No, Luki! ¡Me cago tú! ¡Vuela, tío! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Corre. Te molestes todos. Todos. Que se pillen. ¡Que jodos! ¡Vaya festiva! ¡Que jodos! ¡Hostia! Granada. No puede ser, tío. No me lo con... ¡Vaya, Sakura! ¡Lake mi batería! ¿No te ha escuchado tú, Luki? ¿No te ha escuchado? ¡Vaya los dos peleándose con la botella, Luki! ¡Vaya! 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 Se están pegando a la botella... Suena demasiado tío, suena demasiado, suena demasiado de música, tío. Lo estamos poniendo música, eh. Sí, yo también, yo también. Pero escúchame, pero Ozzy, Ozzy, por mí han pasado delante veinte veces ya, y todavía no se han cortado. ¡Ah, cómo decir! ¡Ahí me lo ha visto! ¡Mira, mira, mira, me he pequeño! ¡esy, mi, mi! ¡Ostice! ¡Me he quedado atascado! Mírame a dónde estoy, Uki, mírame a mí. Yo llevo rato moviéndome por todo el bambam Es que... Calla, calla, que si no no digo bien Tio, que hago claro No he muggeao ya ya, te has cantajao eh Por eso no es bobo eh Dale, dale, dale Dale, dale a la música Me quedo pillao jajajajaja jajaja TIa Vaya cantazo pegalo miki Vaya cantazo pegalo miki si no lo atas 2 granadas llevan ya eh se vuelven locos por ciento estamos con las cosas pequeñicas por ciento el correo el cual el coro pitts y la foto del otro lado